En este momento me encuentro con el señor Mauricio Díaz, que él es uno de los socios del Club Berlín. Bienvenido a Cerextrés, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Gracias por estar acompañándonos. Bueno, cotebole principalmente a nuestros televidentes, ¿dónde queda ubicado el Club Berlín? Gracias, mire. Vía Alto Tumbo, al lado de Bavaria, se encuentran las instalaciones de nuestro Club Berlín. Las instalaciones cuentan con la primera cancha sintética fútbol 11 del departamento, una fútbol 9, dos fútbol 5 y dos fútbol tenis. Además tenemos una zona de hidratación desarrollada para la familia, ubicada con todo el proceso deportivo para que puedan disfrutar de un sitio especializado en todo lo de deporte y sobre todo en la parte del fútbol. Ok, don Mauricio, contémosle a la gente los precios y los días que pueden venir a disfrutar de este complejo deportivo. Ok, nuestra fútbol 5 tiene un costo de 70 mil pesos, nuestra 140, la fútbol 9 y la hermosa fútbol 11, 250 con 50 mil pesos incluidos en bebidas como lo quieran disfrutar. Ok, ese es que uno puede venir a jugar y termina de jugar y los 50 mil pesos los cobra en lo que quiera. Correcto, así es. Ese es el plus de nuestra cancha fútbol 11. Los horarios, todas las noches a partir de las 6 hasta cuando quiera y los fines de semana a la hora que quiera. Bueno, don Mauricio, hay algo muy importante que pasa aquí en el Club Berlín y es acerca del Club Atlético de Ibagué. Hablemos un poquitico de eso. Perfecto, sí. Es uno de los más bellos sueños que tiene el Club Berlín. Es formar un equipo de la región, el Atlético Ibagué Fútbol Club, que tiene un diseño especial. Primero, las personas que van a formar a los estudiantes son jugadores profesionales, son personas que se prepararon para enseñar y son personas que ya dirigen. Por primera vez se van a hacer manuales de desarrollo de cómo se debe comportar el alumno, el profesor, las administraciones, los periodistas, el entorno familiar alrededor de eso. Ahora, es un club que va a dirigirse a la parte emocional y psicológica del jugador, la parte nutricional, la parte formativa que tiene que ver mucho y la parte física. Además, la visión del club es hacer con su cantera, llegar a hacer un proceso de la primera C, luego llegar a una primera B y en el momento ideal caer a la primera. Y entonces en algún momento vamos a tener un gran derbi baguereño entre el Atlético Ibagué Fútbol Club y nuestro glorioso Deporte Estolino. Bueno, el proyecto lo pone definitivamente a soñar a uno y yo sé que los padres que están viendo eso en compañía de sus hijos, se preguntan las edades de los niños los que pueden venir a participar de este club Atlético Ibagué. Gracias, sí. Mira, nosotros recibimos niños desde los 3 años hasta los 19. Cada profesor tiene su propia categoría para desarrollarse. Entonces tenemos el cronograma específico para que el hijo venga con todas las condiciones y pueda desarrollar sus horarios tranquilamente. Bueno, yo vi a la champeta de las que es por ahí, él es uno de los profesores. ¿Qué otros profesores tenemos que van a educar a estos niños? Gracias, muy amable. Mira, está Antonio Sanz, que ya tiene un nombre, por ejemplo, en la Pony Fútbol. Bueno, el S10 de la Selección Colombia, Johnny Mosquera, Wilma, La Gallina, un preparador físico, tenemos un preparador de arqueros. Roger Cambindo en algún momento quiere participar y hay algunos jugadores que no queremos nombrar en el momento, que están en pleno retiro, que ya van a ser parte de este club. Bueno, el proyecto va para grande, así que hágale la invitación, don Mauricio, a toda la gente que quiera venir y quiero averiguar un poco más acerca del Club Atlético de Ibagué y obviamente de las instalaciones del Club Berlín. Gracias. De antemano agradezco a Cero Estrés que además ha hecho un trabajo importante en Ibagué, ha hecho que la región se haya desarrollado y les agradezco inmensamente por creer en cosas como esta. Y quiero invitarlos en su realidad a que vengan a disfrutar de un sitio campestre, un sitio ideado para la familia y un club ideado para llegar a ser grande. Seguramente de aquí saldrán los futuros Falcados, los futuros James o los futuros Messi, si Dios nos quiere y nos recompensa con el trabajo ideal que estamos diseñando. Entonces los esperamos con los brazos abiertos para que hagan de sus hijos la formación ideal. Seguramente no sean profesionales, pero van a ser unos profesionales de la vida en el Club Berlín y el Atlético Ibagué. Pusimos en la cancha, tripa y corazón, ganamos y perdemos, lo bueno es competir, pero seguimos juntos, unidos hasta el fin.